¿Qué tal? ¿Cómo están mi gente? Los saluda su amigo CarnoBebé. Les doy la bienvenida a un nuevo video del canal. En esta ocasión les traigo un video muy interesante y muy genial. Pues en este video hablaremos de donde podemos ver la segunda temporada de Primal ya que se está estrenando. Así que comencemos. Este programa tuvo mucha popularidad debido a sus increíbles historias. Lo más genial es que para nosotros los amantes de los dinosaurios son historias con dinosaurios. Entonces pues eso es lo que nos interesa a muchos. Como sabemos la primera temporada de Primal consistía de 10 capítulos. Aquí en el canal les traje la primera parte de esa primera temporada. Hay un resumen por si quieren verlo. Aquí aparecerá un botón. Próximamente haré el resumen de la segunda parte de esa primera temporada, pero eso será para un video futuro. Como sabemos la tan ansiada segunda temporada de Primal por fin llegó. Llegó en julio de este año 2022. Fue una gran noticia después de muchos estrenos de documentales y de películas de dinosaurios. Primal. Me refiero a Prehistoric Planet por parte de Apple TV y a la majestuosa Jurassic World Dominion. Y ahora si los fanáticos de los dinosaurios tienen ganas de más dinosaurios y de más historias, Primal llega para satisfacer eso amigos. Primal. Así que para las personas que todavía no han visto esta segunda temporada y que esperan verla, aquí amigos les traigo en donde podemos verla. Así que comencemos. Amigos, sabemos que Primal es creada por Adult Swim, una plataforma que crea contenido pues como caricaturas, pero para adultos. Para empezar debemos de saber que el principal distribuidor de este contenido de Primal es HBO Max. Ese es la principal plataforma donde se podrá ver esta segunda temporada. Todos sabemos que HBO Max es una plataforma de streaming que cobra. Cada mes tienes que estar pagando tu suscripción amigos. Así que si tú tienes esta cuenta de HBO Max podrás ingresar y ver la segunda temporada. Pero amigos, para todos los demás que no tienen la plataforma de HBO Max, cierto que hay plataformas y páginas que suben este contenido. Pero amigos, en esta ocasión yo les traigo una aplicación que en lo personal me ha servido mucho y es la que uso a veces para ver cierto contenido. Así que aquí se los mostraré amigos. Esta aplicación lleva por nombre Home Cine y se encuentra en la Play Store totalmente gratis amigos. Lo único que deben de hacer es que si cuentan con su celular, van a la Play Store, descargan la aplicación, la instalan, se crean una cuenta e ingresan amigos. Y ahí, en el buscador, pondrán Primal. Tiene dos apartados, la primera y la segunda temporada. La primera temporada, si no la han visto completa, ahí aparecerán los 10 capítulos. Pero si ustedes van a ver la segunda temporada, constantemente están subiendo los capítulos conforme se van estrenando. Hasta ahora hay 7 capítulos amigos. Así que aquí está la aplicación. Aquí lo podrán ver en buena calidad, con buen audio amigos. Y cómodamente, pero sobre todo, gratis. Mis amigos, espero que este video les haya servido. Que lo usen de buena manera. Que puedan disfrutar de la segunda temporada de Primal y de la primera, si es que no lo han visto. Y bueno mi gente, este video está a punto de extinguirse. Si les ha gustado, ya saben que pueden dejarme su buen like, sus comentarios y sugerencias. Además, los invito a suscribirse si no lo están. Y activen esa campanita para recibir todas las notificaciones del canal. Aquí en la descripción están mis redes sociales. Por si gustan seguirme, escribirme y ver mi contenido. Les mando un fuerte abrazo de Carnotaurus. Gracias por quedarte hasta el final y ver el video. Cuídense mi gente. Adiós. Adiós.